Porque esta es larga, tío. Y esto tira. Pues sí que tira, eh. Es que hay policía, tío. No, no, ya, ya. Era para que se escuchase el acelerón. Pues sí que tira. ¿Dónde va este con este tren? A tope, eh. Con la barca esa, mira la barca, eh. ¡Qué hijo de puta! Ese se puede meter en el agua también y todo. Esta es la pincha. Que flota. ¿Qué pillo? Ah, pues suena, eh. ¿Dónde es que se acojona? ¿Qué pillado estás, tío? Vale, que aquí hay policía, ya.